Y que se oiga el trolochón Yo nunca le había rezado Ni lo ese son santo me dio hasta vergüenza Cuando resuena Goyeva Y a mi la corriente me echó de cabeza Fue la sombrita de un pino Del mejor amigo le dije a la prensa No se si son de la mafia Ya no hagan preguntas no me comprometan Ya no mas falta que salga mi foto En un libro en la tienda a la venta Mi cabeza daba vueltas como una ruleta Pensaba en mis hijos Nada que hacer al respecto Me sentía indefenso debajo del pino No quiero que se haga mas grande el escándalo Me basta y sobra con esto Me pegaron un buen susto por poco Y no salgo con vida incompleto Yo pagué los platos rotos en terreno ajeno Y ese es mi destino No a cualquier rato lo sueltan vivito Y coleando con suerte corrimos No voy a entrar en detalles Pues me comprometo y no vale la pena Son demasiadas mis bajas en una semana Esa fue mi condena Un saludo a los intelectuales que me perdonaron la vida El Dios nos como la pinta Las órdenes siempre aterrizan de arriba La de llegar tan cerquita Si ahorita estuvieran rezando un rosario Ya sabe la virgencita que estamos en deuda Y no voy a olvidarlo Muy importante el respeto y espacio A tu prójimo no sean soberbios El karma ronda en la casa Te pasas de lanza y te cuesta un buen precio Esa es la ley de la vida Lo dice la Biblia y no juego al cristiano Simplemente que le muestro Respeto al pelado que me da la mano Respeto al pelado que me da la mano